En este momento les señalé sobre la etiqueta. Esa sería la etiqueta de nuestro producto, con colores representativos como el verde, un verde más claro y el marrón. Por otro lado también tenemos los N-TAC, que son los que irían fuera del envase y conseguir como un elemento decorativo de Andiante Oral. Ah, y bueno, como mencioné anteriormente, los colores distintivos serían el gris, pero un gris un poco más oscuro para contrastar con el quema, que también sería otro color distintivo, y el verde y el marrón para representar la naturaleza. Bueno, nuestro logo sería Revive la experiencia con Terraria. Bueno, estas serían nuestras tarjetas de contacto, en donde, bueno, ponemos el nombre de la empresa a la página web, ahí el número, etc. A inclusive el envase no sería específicamente este, pero es un modelo de donde colocaríamos los terrarios. O sea, como que pondríamos un diseño peruano en este tipo de envase y dentro de él irían los terrarios de vidrio. Bueno, también, fuera de eso, para mayor protección, esto iría con un Tecnoport adentro y el Tecnoport tendría una forma, algo más para proteger el terrario. Y, bueno, acá tenemos la bolsa representativa y acá, bueno, el cristal del occidente. Bueno, en cuanto a los folletos, tenemos un utilítico que comienza específicamente de acá, y donde, bueno, ponemos el nombre y le vamos a entregar esos folletos a las personas que compren nuestro producto. Bueno, también tenemos esta frase de que disfrutemos lo que Perú tiene que ofrecer. Y, bueno, y en la parte trasera tenemos distintas frases que serían agradables para el consumidor y, bueno, les impactarían al momento de su poco. Bueno, en cuanto a la personalización del producto, el producto se verá personalizado dependiendo de los clientes y de la petición que ellos puedan hacer. Es decir, pueden cambiarse de la flor o, este, pueden representarse con conjuntos, es decir, machu-pichu, una específica flor o las líneas de nazca como otra. También la personalización se basará en la, e incluir flora o vienda de Perú, y en, a cada uno de los lugares turísticos de este mismo país. En cuanto a la personalización de los clientes, a, bueno, incluiríamos el email, a marketing, a informándoles de las novedades a cada uno de ellos. A los sorprenderíamos con productos de, bueno, una calidad superlativa o, mejor, a comparación de los demás. A construiríamos relaciones sociales con ellos y nos ganaríamos el apodo de creativos. Y a la vez ofreceríamos constantes descuentos a nuestros clientes comunes o a los más fieles. Bueno, las tarjetas de regalo, este, podrían ser de 20% o, este, bueno, en todos los terrarios, por ejemplo, este, ubicados en machu-pichu o ambientados allí. Y también, bueno, esta es una tarjeta de regalo representativa de lo que sería un evento especial que es la Navidad. Siguiendo con los criterios para proyectar cantidades, hemos tomado en cuenta el número de turistas que llegan al Perú. En el año 2007, este número ha sido de 2 millones 500 mil, 2 millones 500 mil aproximadamente. Esto es aproximadamente el 59% del total de turistas que llegan al Perú. Hemos considerado como meses muy buenos, julio y agosto. Como meses buenos, julio y diciembre. Los meses normales, septiembre, octubre y noviembre. Y los meses bajos, entre enero y mayo. Ya, la justificación de los precios. El precio de venta en el aeropuerto es de 100 soles. Esto nos deja un marco de ganancia de aproximadamente el 70%, que nos permite cubrir otros datos administrativos. El costo de producción unitaria de gran terraria es aproximadamente 29 soles 50. Y otro criterio que hemos tomado para justificar los precios es que, por ejemplo, en Amazon y en Ebay, se ofrecen terrarios similares y características de tamaño y calidad de materiales entre 20 y 40 dólares. Bueno, en este caso de la distribución y mecanismo de presentación para nuestros productos, principalmente elegimos dos ambientes. Uno va a ser el aeropuerto Jorge Chávez, que es en realidad la primera conexión de donde los turistas ingresan en Perú. Es el primer contacto que ellos tienen con nuestro país. Y es un lugar muy objetivo para poder buscar, para poder poner, perdón, un stand y poder vendernos el producto. Y en el caso de los hoteles, bien, ¿no? Porque es un ambiente en donde ellos van a relajarse, un ambiente en donde ellos se quedan, donde también quieren conocer, tal vez pueden preguntar por los recortes que pueden comprar. Entonces, es una manera también de poder presentarnos el producto en los dos ambientes que queremos que son bien importantes y que van conectados bastante con los turistas que quieren. Bueno, en el caso de las vías de agentes representantes, bueno, en nuestro caso, en realidad, es bien difícil que los turistas nos contacten directamente como empresa, ya que son personas turistas. Entonces, para que ellos entiendan la vía de comunicación para poder pedirles un producto es difícil. Por lo tanto, ellos no llegan a nosotros, sino que nosotros tratamos a través de esos distribuidores en el aeropuerto y en los hoteles llegar a ellos. Por lo tanto, utilizamos un agente representante. Bueno, en un supuesto caso de nosotros utilizar un agente representante, utilizaríamos representantes directos como amigos o familiares, que les hayan comentado a algún turista o que conozcan a algún turista y ellos están interesados en comprarlos. En este caso, nosotros directamente les entregaríamos el producto a este representante y ellos les entregarían al consumidor final. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el mix comunicacional. El mensaje a transmitir en este caso, no solamente es el vender de un producto decorativo interior para los hogares, sino también es el apoyo a los voladores, apoyo a los artesanos que dedican su tiempo a realizar estos y cómo no promocionar nuestras ciudades más representativas. Tenemos también, en el caso de las ferias, tenemos dos ferias para poder ingresar a expandir nuestros negocios. La feria navideña Soar Pride, que es una esponfería artesanal, la cual está promocionada por la Universidad Católica de Perú. Esta feria especialmente apoya a artesanos que salgan, que muestran su trabajo, pero a nosotros estar a la mano con ellos, juntos, vamos a crear un producto final para comercializarlo. Y también está la Feria Nacional de Artesanía, que es nuestra hermanos Alicia, que también es una feria de artesanales en la cual creemos que nuestras terrables podrían ingresar sin ningún problema. Sobre el archandising, en este caso tenemos pensado hacer logos, catálogos, lo que van a ser distribuidos en los hoteles, donde se van a mostrar todos nuestros diseños de los terrarios. Y también, obsequiarle a todos esos hoteles distribuidores una muestra de lo que es nuestro producto final. El apoyo de Minicentur tenemos el 100%, ya que al ser unos jóvenes emprendedores, ese es un programa que tiene Minicentur, que apoya a estas personas. En este caso, en los meses de julio y diciembre, donde hay más afluencia de las personas turistas en el aeropuerto, se van a realizar dos activaciones que cada mes, en las cuales se van a regalar pulseras con el logo de la empresa, y con mensajes como I Love Busco o I Love Gata. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar de lo que es la articulación y control del plan, presentando lo que es la carta de Adán, o para Adán. Bueno, vamos a ver justamente toda la explicación de lo que viene a ser el merchandising y todo lo que sirve de ello. Justamente, esta carta va a mostrar todos los gastos que se va a hacer, lo que viene a ser marketing, desde el momento de funcionamiento, que es desde el calculador, proyectos del mes de abril, hasta lo que viene a ser, es exactamente un año, hasta el mes de marzo de 2018. Y acá están justamente cada uno de los premios explicados por mes, y también totales en lo que viene a ser por cada una de las filas, y al final el total de todos los gastos de BTL y merchandising, y todo el marketing online que se va a hacer para promocionar nuestro producto. Bueno, empezando con lo que viene a ser Facebook, vamos a tener un gasto mensual de 90 soles, justamente ya que las publicaciones que se va a encargar el, bueno, va a la redundancia, el encargado de marketing, que va a ser Community Manager, que va a ser 3 soles diarios por cada mes, para que las publicaciones puedan llegar a expandirse alrededor de 2.000 personas, y de ahí un total de 90 soles mensuales. Y justamente eso se va a tratar en esta red, el Community Manager, que va a tener a cabo de las redes sociales que vamos a manejar para promocionar eso, va a tratarlo para poder llegar al alcance de las personas, que estamos pensando llegar a que es aproximadamente 2.000 personas, dentro de las redes sociales. Es el rango justamente que cobra Facebook para poder llegar a esa cantidad de personas. Lo que viene a ser Instagram, Pinterest y Snapchat, no vamos a contar con, bueno, no tienen costos algunos, por eso es que justamente el mensualmente sale cero, ya que no tiene ningún costo, y simplemente el Community Manager va a manejar dentro de su sueldo, el Community Manager ya sabe, va a manejar todas las redes, y va a manejar todo lo que corresponde a los gastos, y a implementarlo, y a estar en contacto con los clientes, en todo momento. Bueno, siguiendo la propaganda online, que vamos a manejar, y todo el gratis en online, sigue lo que es la página web, que simplemente va a tener un costo de 300 soles, que es lo que cuesta el dominio, y el Circle Meek Manager se va a encargar junto con la persona que va a crear la cuenta, y perdón, la página web, y se va a encargar de ambientar, de ponerla bien, y estar siempre al tanto, de actualizarlo en todo momento, para que los clientes puedan ver nuestros modelos, y puedan contactarnos en todo momento, y hacer sus pedidos por la página web. Bueno, la Feria Davideña, que ya lo vimos, tanto la Feria Davideña como la Feria Nacional, como ya lo he dicho en mi compañero anteriormente, no tiene costo alguno, ya que vamos a tener todo el apoyo, del Pinsetur, y de todo, y de Transperu, y de todas esas compañías, ya que simplemente para entrar a las Ferias Artesanales, que justamente vamos a estar a las manos con los artesanos, simplemente te piden ciertos requisitos, con los que ya contábamos, como el marketing, y estar una empresa registrada, tanto por la SAP reconocida, por el gobierno, y todos esos requisitos ya los cumplimos, así que simplemente no tiene costo alguno, y los costos se vienen después de las ventas, y todo eso ya se maneja después, pero no se considera dentro de las Ferias. Bueno, después tenemos los catálogos, que vamos a también, simplemente empezar con una activación y una implementación, con mil soles, en el mes de abril, para tener alrededor de mil catálogos, que vamos a estar promocionando, regalando los hoteles, y en el aeropuerto, y bueno, eso va a ser también una activación en julio y diciembre. Luego vamos a tener, en lo que viene a esta VTR, vamos a contar con dos cosas, con anfitrionas, que vamos a tener, solamente para el mes de julio y el mes de diciembre, que vamos a tener más ventas, y se está proyectando tener mayores activaciones, y poder llegar a más turistas, ya sea en el aeropuerto Jorge Chávez, o en los hoteles que nos vamos a encontrar. Justamente por eso, contamos con 200 soles en julio, y siguiendo la parte de los precios desde octubre, hasta diciembre, que viene a ser la segunda activación más grande, que tenemos después de julio, y bueno, ya íbamos a ver la carta de ganas a marzo, y de ahí los totales. En total, vamos a ver Facebook, mil ochenta soles anuales, en lo que se refiere a Instagram, Pinterest y Snapchat, no vamos a quitar ningún gasto, el número de madallero, vamos a manejar, eso ya se incluido dentro del sueldo, del comitivo del dañano, 300 soles, que van a ser anuales por la página web, que es solamente para la creación del domingo, las ferias, como ya explicamos, no tenemos gastos, ya que contamos con todos los requisitos, tanto de Pinterest como de Pinterest, y bueno, y los mil soles que deben hacer, con las dos activaciones que vamos a tener, en catálogos, que va a ser cada medio año, mil soles cada medio año, desde uno en abril, y otro en octubre, 600 soles en lo que viene a ser, va a ser las liendas, y 1300 soles en lo que viene a ser merchandising, que vamos a usar en las activaciones, tanto en julio y en diciembre, que van a ser mil pulseras aproximadamente, y bueno, nos da un total, al final de todo, lo que viene a ser, el cuadro grande, 5280 soles, es todo lo que vamos a gastar, en publicidad, marketing, y en marketing, gracias.